Música Música Esta es una nueva emisión de TBC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Música Rusia cifra en cerca de 600.000 los refugiados llegados desde Ucrania. Ministras de Mujeres de Argentina y Chile visitaron y participaron de una asamblea en Barrio 31. Disponen el 1 de mayo como fecha límite para que la administración pública vuelva a la presencialidad. Rodríguez Larreta, hay que sacarles los planes a quienes corten las calles y no cumplan con la ley. Kicillof encabezó la entrega de escrituras gratuitas para familias de arrecifes. El rompehielos almirante Irizar descargó residuos antárticos en Ushuaia. México Derogaron la prohibición a exfuncionarios para trabajar por 10 años en el sector privado. Un cuadro de María Obligado regresó al Museo Histórico de Rosario. La FIFA anuncia nueva venta de entradas para Qatar 2022 hasta el 28 de abril. Pronóstico del tiempo, jueves 7 de abril. Efemérides, 7 de abril. Música Las autoridades de Rusia cifraron en cerca de 600.000 el número de personas que han llegado al país huyendo de la guerra en Ucrania. La mayoría de ellas desde las autropocamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas como independientes por Moscú. En total, desde el inicio de la operación militar especial, se ha evacuado a más de 600.000 personas a Rusia, entre ellas más de 119.000 niños. No estamos hablando de ningún tipo de coerción o secuestro como gustan presentar esto nuestros socios occidentales, sino de la decisión voluntaria de esas personas. Está atestiguado en muchos videos accesibles en redes sociales. Música Las ministras de las mujeres de Argentina y Chile visitaron proyectos sociales liderados por mujeres y personas trans en el Barrio 31, que concluyó con una asamblea en la cancha del club de fútbol femenino La Nuestra, donde la importancia de la gestión pública territorial fue el común denominador del encuentro. Música 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 El Gobierno Nacional estableció, a través de la resolución 58 barra 2022, el 1 de mayo como fecha límite, el 1 de mayo como fecha límite para disponer el retorno de los trabajadores de la administración pública a la presencialidad. Música Después de la serie de decretos de necesidad y urgencia, que establecieron la modalidad remota a causa de la pandemia de coronavirus. Música Música El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que le pedirá al Gobierno Nacional que le quite los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley. Hay que sacarle los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley, dijo Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa al presentar obras en el caso histórico de la ciudad desde el Museo de la Ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina, hay que generar trabajo. O sea, el Estado tiene que facilitar, tiene que facilitar el potencial de mucha gente que tiene un espíritu emprendedor, necesita un Estado que lo ayude a llevarlo adelante. Ahora hoy, debo decir por desgracia, ¿no? El Gobierno Nacional tiene una visión diferente de la relación que el Estado tiene que tener con la gente. Hace un par de semanas nomás, en una resolución de la AFIP, se cuadruplica, o sea, se multiplica por cuatro el valor fiscal de los inmuebles que están en la ciudad. Eso obviamente impacta directamente en bienes personales, el impuesto a los bienes personales. Es una medida totalmente arbitraria y además discriminatoria, porque en el resto del país el aumento más o menos acompaña la inflación, que es el 50%. Ahora en la ciudad lo quieren aumentar el 500%, 10 veces más es el aumento. Obviamente los que pagan bienes personales tienen que multiplicar por 10 el pago de su impuesto. Es una barbaridad. Son miles de personas además que no eran alcanzadas por el impuesto, ahora están por arriba del mínimo no imponible y van a tener que pagarlo. Perdona, claro, son cuatro veces más de lo que era antes. Es una barbaridad. Y además es un impuesto que no se coparticipa en la ciudad. O sea, pretende que los contribuyentes porteños paguen muchísimo más, en un impuesto además no nos dan nada a cambio. Yo quiero ser claro en esto y creo que lo he sido muchas veces. Aunque quieran seguir perjudicando a la ciudad, aunque quieran seguir rompiendo el federalismo, atentando contra millones de argentinos, nunca vamos a parar de defenderlos. Como estamos defendiendo en la corte el recorte y la coparticipación, lo mismo esto. Ayer mandamos una carta a la AFIP dando todos los argumentos técnicos, jurídicos, que son intachables, que marcan que esta medida tiene que ir para atrás. No se puede actuar con tanta arbitrariedad. Y además no se puede improvisar. O sea, la única manera de resolver los problemas a largo plazo es planificando, no de un día para otro improvisando, multiplicando por cuatro los impuestos. En la ciudad, como decía Felipe, está bien claro, la transformación no para, no para nunca. Todos los días lanzamos proyectos, lanzamos obras que mejoran la vida a miles de personas, a millones de personas, y que además generan laburo. Ahora, para eso se necesita un plan, no es de un día para el otro, que uno se despierta a la mañana y se le ocurre ir para allá, después para acá. Tenemos que tener un rumbo claro, tenemos que tener un plan que diga cómo avanzamos este mes, el que viene, este año, el año que viene. Qué presupuesto le asignamos a cada proyecto, qué gente se suma a trabajar, eso es un plan, es lo que la Argentina necesita. Y además es un plan que se construye escuchando a la gente, con relación de todas áreas de gobierno, planificando, coordinando entre áreas. Y los resultados en la ciudad se ven. Mirá, lo que acá fue una extorsión, y la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían, uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen, les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, nos manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos, ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. No puede ser. Tenemos que replantear además todo el sistema de planes sociales que atentan contra el laburo. Hay gente que por ahí podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan. El otro día estaba reunido con un grupo grande de gastronómicos de la zona de Palermo. Me decían que en muchos casos no consiguen laburantes, porque la gente les dice que si toman el laburo pierden el plan. Es exactamente al revés. Por eso le pedimos al gobierno que actúe con mucha firmeza, que le saque el plan a los que correspondan. Y aclarar una vez más que no vamos a permitir la violencia, como hicimos la otra vez en el Congreso. Para eso tenemos que coordinar. Le pedimos al gobierno nacional que ayude con la coordinación. Como me preguntaban acá, asumiendo la responsabilidad que tienen que asumir ellos, que es el cubrir los ingresos a la ciudad. Trabajando juntos es que vamos a poder mejorar este problema. Pero lo primero que digo, hay que terminar con las extorsiones. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. En el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, encabezó el acto de entrega de 702 títulos de propiedad para familias del municipio de Arrecifes, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, y el intendente local, Javier Oleata. Este programa surgió para dar respuesta a miles de bonaerenses que con mucho esfuerzo accedieron a sus casas, pero no han podido obtener el título que certifica la propiedad, dijo Kicillof. Y agregó, con la escritura podrán conseguir un crédito y utilizar sus viviendas como garantía y sobre todo dejar un legado para sus hijos y sus familias. En ese sentido, el gobernador señaló que la seguridad jurídica no es algo que compete únicamente a las empresas. Aquí estamos garantizando el derecho a la propiedad de los que menos tienen. Los trámites para la escritura requieren de mucho tiempo, movilidad y recursos, por eso ponemos al Estado para igualar y cumplir los derechos, indicó. La entrega de escritura se desarrolló en el marco de una semana, que contará con distintas jornadas en las que se facilitarán 1.750 títulos de propiedad en la región. Alcanzando también a vecinos y vecinas de los partidos de San Nicolás, Rojas, Ramallo, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco. En tanto, ALAC resaltó que el programa es posible gracias a la decisión política de dinamizar la entrega de las escrituras y brindarle a la Escribanía General de Gobierno un rol social central para solucionar los problemas de las familias bonaerenses. Se trata de un paso muy importante para consolidar la seguridad jurídica de los vecinos y las vecinas de Arrecifes, añadió. Por su parte, el Intendente Oleata remarcó, Trabajamos articuladamente entre el municipio y la provincia para que nuestros vecinos accedan a las escrituras que han estado esperando durante mucho tiempo. Estos son los resultados que se obtienen cuando, más allá del color político, los esfuerzos se destinan a mejorar la calidad de la vida de nuestra gente, dijo. El programa Mi Escritura en Mi Casa fue impulsado por el gobierno bonaerense a principios del 2020, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. De esta forma, se garantiza el acceso de los y las bonaerenses a derechos como la gestión de trámites de protección de la vivienda, acceso a créditos hipotecarios para la ampliación y a posibilidades de heredar en sucesión y de presentar la casa como garantía. Por último, Kicillof resaltó que no hay lugar para el oportunismo político cuando se trata de trabajar para solucionar los problemas de los y las bonaerenses. Hay que estar unidos para cumplir los derechos de la gente, concluyó. Estuvieron presentes el ministro de Seguridad Sergio Barney, la diputada nacional Agustina Propato, el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, los senadores bonaerenses Francisco Duramiona y Facundo Ballesteros Maggi, legisladores y concejales de la región. Es una política que venimos desarrollando desde el primer día de gobierno. Son cerca de 800.000 escrituras pendientes para familia bonaerense que tienen la casa, pero no tienen el título. No tener el título causa un montón de inconvenientes y te priva de posibilidades también. Entonces, lo que resolvimos en una decisión, obviamente acompañada y sugerida por el Ministerio de Justicia, por la escribanía de gobierno de la provincia de Buenos Aires, es suministrar esas escrituras de manera gratuita. Eso no se podría hacer sin el apoyo, sin la ayuda de los intendentes, porque obviamente es un trabajo muy de campo, muy de territorio, porque hay que rebuscar cada situación en concreto y ver qué es lo que falta. Lo hacemos de manera gratuita, de forma tal de que aquel que no tiene recursos para pagar un escribano o para hacer los trámites que tenga que hacer en la plata, etc., bueno, poder suministrarlo. Estamos haciendo este proceso de regularización, ya están concluidas 700.000, hoy estamos haciendo 1.500 más y en estos días vamos a estar concluyendo otro tanto en otras secciones electorales y así vamos a ir avanzando sin pausa durante todo este año. Hemos trabajado en las escuelas, hemos trabajado en hospitales, hasta planes como es el de infraestructura escolar, el escuelas a la obra, todo lo que tiene que ver con rutas, caminos rurales. Bueno, son muchísimos planes que se distribuyen en toda la provincia, pero el caso particular, junto con 17 distritos más, es el del frigorífico que estamos haciendo junto con el municipio. ¿Por qué? Porque eso da trabajo, abarata los bienes, permite generar valor agregado en origen, tanto se habla de industrializar la ruralidad, pero bueno, después hay que hacerlo. Y a veces son inversiones que, bueno, si fuera un gran negocio siempre habría un privado que busca la ganancia. Esto evidentemente tiene un fin laboral, social, económico y de equidad también. La tripulación del rompehielos de la Armada Argentina Almirante Irizar realizó operaciones de descarga de residuos provenientes de la Antártida en el puerto de la ciudad de Ushuaia, donde se encuentra cumpliendo los últimos pasos de la segunda etapa de la campaña Antártica de Verano 2021-2022, informaron fuentes del gobierno Fuegui. Antártica de Verano 2021-2022, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La norma que prohibía por 10 años trabajar en el sector privado a quienes se retiraran de la función pública informó la prensa internacional. Los jueces del tribunal resolvieron por unanimidad anular el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana porque afecta la libertad de trabajo y el plazo que establecen es excesivo. Entonces, ¿cómo es que ahora la Corte nos corrige La Plana? Porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció que un alto funcionario público no podía, después de dejar su empleo, irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior. Así está el Banco de México. Todos los que trabajan en el Banco de México terminan ahí a la banca privada o salen de la banca privada al Banco de México, una mezcolanza, una inmoral, promiscuidad política administrativa. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma. O sea, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones. Un cuadro de María Obligado regreso al Museo Histórico de Rosario. La guerra. Prestado entre zambas y chacareras que nadie se acordó de devolver, la pintura de María Obligado adornaba hace más de medio siglo una peña. Pero hace unos días lo recuperaron para volver a instalarlo en su casa. La FIFA anunció que desde hoy hasta el 28 de abril se podrán adquirir entradas para la Copa del Mundo Qatar 2022, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Según informó la FIFA, en un comunicado oficial, en la nueva fase de venta de entradas, los hinchas podrán comprar tickets para presenciar hasta dos partidos por día. Este jueves 7 de abril se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con cielo parcialmente nublado y la temperatura se ubicará en 18 grados de mínima y 28 grados de máxima. En 2009, Alberto Fujimori es condenado en Perú a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El exmandatario es hallado culpable por las matanzas en La Canuta y Barrios Altos, en las que fueron asesinadas 25 personas, así como los secuestros de un empresario y un periodista. Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenja Fujimori como autor mediato de la Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado, asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cual en tal virtud le impusieron 25 años de pena privativa de libertad vencerá el 10 de febrero del año 2032. Muy bien, el tribunal cumplió con su deber y de acuerdo con el artículo 289 y la sexta cláusula de las reglas que se emitió en su día preguntar al acusado y al fiscal su respuesta impugnatoria frente a la sentencia. El acusado se servirá a acercarse a su dado defensor. Pregunta al acusado. Señor presidente, interpongo recurso de nulidad. Conforme a la ley, concede inmediatamente el recurso de nulidad interpuesto. Fiscal. Señor presidente, la fiscalía encuentra regalada la ley y la sentencia y sustentada en los hechos probados. Está conforme con la sentencia. Día Mundial de la Salud, para conmemorar la creación en 1948 de la Organización Mundial de la Salud. Defendemos y cuidamos la vida con el trabajo de cada uno de nosotros. Esta es una carga solidaria de convivencia. Lo que hacemos en nuestra casa, lo que hacen los médicos, los que nos cuidan, nos atienden, nos alimentan, entre todos trabajamos para sostener la vida. Esto es lo que construye un modelo de vida, antes de la pandemia y ahora también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!